Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente Una y otra vez, detente Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres, detente Eso no está bien, me dices Una y otra vez No juegues más Porque vas a perder Si tú me dices que no De nuevo mi amor Muy lejos me iré Si voy a probarte Que te quiero Uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente Una y otra vez, detente Tú no crees que puedo ser sincero Uno, dos y tres, detente Eso no está bien, me dices Una y otra vez, detente Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente Una y otra vez, detente Si voy a probarte Si voy a probarte Que te quiero Uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente Una y otra vez, detente No, dos y tres, detente pertмите